Valencia, el 3 Valencia, ganó Tutti un tanto por cero al cuadro de Compu Dash, un rival muy pero muy complicado. ¿Cuáles son tus sensaciones luego de esta victoria? Buenas tardes Kayser, con un gusto también a toda la teleaudiencia. No fue un partido fácil, lo sabíamos en toda la semana que practicamos, estábamos preparándonos para este partido, sabíamos que ellos tenían una estrategia que han venido repitiendo durante todos los partidos anteriores, que es darle al lanzador la metralla a Kayser y tratar de jugar por afuera con los dos mellizos y luego cerrar la pisa. Entonces tratamos de neutralizar primero eso, de que no tengan salidas rápidas o claras, y tratando también en el contragolpe hacer nuestro juego, que era tratar de jugar por el medio y alimentar por las dos bandas también. ¿Qué se puede destacar del cuadro de Tutti ya clasificado a semifinales? ¿Por qué Tutti está en semifinales? Al equipo de Tutti te lo puedo resumir en dos palabras, la primera compromiso y la segunda planificación. Andrés Tutti Ben es el presidente del equipo y al mismo tiempo es una persona que come, sueña, duerme, respira, fútbol. Entonces él está lunes, miércoles y jueves entrenando todas las noches en el Espíritu Santo de 6.45 a 8 de la noche, ya con una planificación de juego, con una planificación técnica, estratégica, para que el equipo esté bien y tratar en lo posible de hacer lo mejor cada vez que nos presentamos en el terreno de juego. Ahora, la gran pregunta es, alivian algunos equipos que ya están en semifinales, uno diga Copa, ustedes también se sumen en esta oportunidad, ¿para qué está el cuadro de Tutti? Con humildad te lo digo, nos preparamos humildemente para ser campeones, pero entendemos también que esto es con los pies sobre la tierra y es paso a paso. Ya dimos el paso en este momento que es llegar a la semifinal. Vamos a planificar a Dios mediante esta semana para poder llegar a la final. Entonces, estamos para campeonar, tenemos una buena plantilla, si tú te darás cuenta en el partido de hoy, no están compañeros que habitualmente suelen estar, pero sin embargo, el equipo que se planteó hoy día se planteó con la misma mística, con la misma intensidad de juego para salir adelante como viste desde el resultado, gracias a Dios. Ha sido el estilo del juego del partido, te entregamos tu footcar.exe como el jugador del partido, pero también ayudarnos con tu firma en el mural de los cracks. Acá, por favor, Valencia, hombre determinante en su equipo Tutti, para poner la firma. La más importante ahora, con una oportunidad del número 29, como lo ven en escena, David Valencia, llevándose el título del jugador del partido, le da la clasificación a su equipo y ahí está, el jugador del partido.